La gobernación del Cesar encabece Luis Alberto Monsalvo Géneco destinará un total de 997 millones 445 mil pesos correspondientes a las vigencias 2019 y 2020 de los recursos de impuesto nacional al consumo destinados provisionalmente por el gobierno nacional para el sustento transitorio de artistas, creadores y gestores culturales durante la pandemia a través del decreto 561 del 15 de abril de 2020. Los incentivos económicos consistirán en el desembolso de tres pagos mensuales de 160 mil pesos cada uno para los artistas, creadores y gestores culturales, ciudadanos colombianos mayores de edad, residentes en el país priorizados que no sean beneficiarios de los programas de Familia en Acción, Protección al Adulto Mayor, Colombia Mayor, BEX para creadores y gestores culturales, jóvenes en acción, ingreso solidario o de la compensación del impuesto social. Sobreventas IVA. Adicionalmente no serán considerados quienes disfruten de una pensión y tampoco personas asalariadas, estas transferencias monetarias tendrán como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2020. Las fases de la convocatoria deberán realizarse en un periodo de tiempo de 10 días calendario a partir de la fecha de la publicación de la resolución 0630 del 21 de abril del 2020, la cual estipula los lineamientos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo el proceso de inscripción de los posibles beneficiarios en los diferentes municipios. Finalizado este paso, la Oficina de Asuntos Culturales del Cesar remitirá al Ministerio de Cultura el consolidado de las listas de los inscritos, los cuales deben estar debidamente certificados por los alcaldes, para luego, junto con el Departamento Nacional de Planeación, DNP y Colpensiones, filtren y crucen bases de datos con la información que reposa en el Banco de Datos Nacional para la verificación final de si alguno de los inscritos es beneficiario de los programas que lidera el gobierno central ya mencionados. Una vez el Ministerio de Cultura verifique esta información, enviará de vuelta a la gobernación la base de datos final de gestores, artistas y creadores en situación de vulnerabilidad que serán beneficiados. Dicha base de datos será el insumo para realizar la transferencia a monetarias no condicionadas, según los criterios prioritarios que asume el Departamento del Cesar al anexo 1 de la resolución 0630 del 21 de abril del 2020.